Bueno, este día estamos recibiendo en nuestro país a la delegación de presidentes municipales, específicamente del estado de Michoacán, así como también al equipo coordinador del hermanamiento entre los municipios del estado de Michoacán y por supuesto de nuestro país, El Salvador. En esta oportunidad la delegación viene aproximadamente de 44 mexicanos, hermanos nuestros también. Ya tuvimos la oportunidad de visitar su tierra y este día los estamos recibiendo en tierra cuscatleca en nombre del presidente y nuestra primera dama. Con México compartimos nuestra cultura, sabemos que ellos tienen una gran riqueza igual que nuestro país, por esta razón vamos a reforzar estos lazos de amistad. Con México es un aliado estratégico, es un país hermano que en esta oportunidad van a poder disfrutar de nuestra tierra. Por primera vez en la historia de nuestro país, El Salvador es reconocido a nivel internacional por su riqueza. Sabemos que el presidente está realizando bastantes cambios y es notorio a nivel mundial. Ya no es reconocido El Salvador como aquel país violento, sino todo lo contrario, un hermoso destino turístico por visitar. Es para nosotros un honor recibir a nuestros hermanos mexicanos. Este día inicia su gira en diferentes municipios del país, donde van a estar recorriendo diferentes departamentos y pues por supuesto también vienen a hermanarse con municipios que son pues similares a ellos en su riqueza gastronómica, cultural y por supuesto turística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!